En febrero podría comenzar el nuevo sistema de cambio de placas vehiculares, anunciaron las autoridades del Instituto de la Propiedad. Como se recordará, el sistema de cambio fue programado para que iniciara en septiembre del 2019. Sin embargo, se pospuso y ahora se pretende iniciar en febrero del 2020. Del mismo modo, las autoridades del Instituto de la Propiedad dijeron que hay suficientes placas en existencia, pero primero se debe concluir con las que corresponden a las motocicletas. En ese sentido, las autoridades señalaron que buscan programar un calendario para una entrega ordenada. El juego de placas para los carros consta de dos metálicas que se instalan, una en la parte trasera y la otra en la parte delantera. Adicionalmente, se coloca una calcomanía en el vidrio frontal. Para poder realizar el cambio de placas, los dueños de los vehículos tendrán que pagar 500 lempiras. Este monto se aplicará en dos cuotas que estarán incluidas en el pago de la tasa anual. Actualmente, muchos vehículos siguen circulando con las placas antiguas. Con ayuda en edición de Gustavo Cortés para HCH Noticias, Mariel Arteaga.